The QI Testing Channel, carrera de prueba de software, ruta de crecimiento. Cuando empiezas como universitario, tienes algunos meses en periodo de entrenamiento para obtener la inducción de la empresa a la que vas a trabajar. Posteriormente, te empiezan a capacitar en CEPS, Certificación en Ejecución de Prueba de Software para obtener todos los conocimientos del rol de ejecutor de prueba. De uno a dos años, trabajas como ejecutor de prueba de software para llegar al siguiente escalón. ¿Cuál es? El Ingeniero de Prueba de Software, donde te preparas con el curso de certificación en diseño de prueba de software, que es CDPS, para obtener todos los conocimientos para poder trabajar los siguientes dos años como un ingeniero de prueba de software, diseñando los casos de prueba que el ejecutor posteriormente va a ejecutar. Posteriormente, te preparas como líder de pruebas, que es el entrenamiento, es CGPS, Certificación en Gestión de Prueba de Software. Para tener todos los conocimientos para poder trabajar de dos a cuatro años con este rol. Lo que hace el líder de pruebas es que gestiona al ingeniero y al ejecutor de prueba de software. Posteriormente, el siguiente entrenamiento es Diplomado de Prueba de Software para los gerentes de prueba, para tener un conocimiento amplio de todos los roles que se involucran en un área de testing y metodologías involucradas. Este rol empieza a trabajar de dos a cuatro años o cinco años hasta que llega a ser otro rol, que vamos a mencionar más adelante. Lo que sucede es que cuando estás entre el rol de ingeniero de pruebas y líder, puedes cambiar tu perfil a los siguientes. Por ejemplo, el ingeniero de prueba de desempeño. Este se entrena con el curso de Certificación en Prueba de Desempeño, CPD, donde obtienes todos los conocimientos específicos para poder ejecutar este rol adecuadamente. Posteriormente, también puedes tomar otra certificación y otro rol que es el de automatización. El curso es Certificación en Automatización de Prueba de Software, que es CAPS. CAPS te ofrece todos esos conocimientos que tú ocupas para poder generar automatización desde cero y que puedas ser un excelente automatizador con todos los fundamentos, desde los básicos hasta los conocimientos más avanzados. Otro rol es Pruebas de Seguridad y que tú te certifiques en este rol para que puedas tener también todos los conocimientos. Otro perfil y el más avanzado es el Consultor de Prueba de Software o el Consultor de QA. Este consultor tiene todos los perfiles, los ha vivido, los ha trabajado desde un ejecutor de pruebas, ingeniero de prueba, líder de prueba, gerente de prueba, director de testing, pruebas de desempeño, automatización y seguridad, porque él puede determinar cuáles son todas las metodologías, todas las prácticas, las herramientas, las acciones, actividades que se tienen que realizar en un área de testing o en un área de prueba. Nuestros consultores en The QA Testing Channel tienen todas las certificaciones y toda la preparación para ayudar a las empresas puedan crecer, hacerles auditorías, medir sus niveles de madurez y llevarlos a un mejor nivel de desempeño, de eficiencia y eficacia para sus actividades, herramientas y resultados que ellos necesitan en sus organizaciones de TI. Así como el entrenamiento que se muestra en esta gráfica, entrenamientos de CEP, CDPS, CGPS, DPS, CPD, CAPS y otros más que estamos incorporando en nuestra ruta de entrenamientos para que tú puedas en tu organización llevarlos de forma presencial, de forma en línea o bien pregrabados. Esta es la ruta de crecimientos que nosotros garantizamos, que es la que se debe de seguir conforme a la práctica que hemos seguido a través de más de 20 años y que la industria se está acomodando a seguir esta ruta. Nosotros fomentamos el uso adecuado de esta ruta y del entrenamiento que se requiere para poder crecer en ella. Te dejo algunas referencias que es TheQuitestingChannel.com-suscription donde tomarás todos estos cursos en una suscripción mensual en solamente una cuota por mes. Te dejo en nuestras redes sociales que es TheQuitestingChannel en Facebook y en YouTube. Muchas gracias.